¡Rastreador activo! ¡Doradín se encuentra en la sacro asco! ¡Poneos los cinturones! ¡Vamos con todo! ¡Mierda! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Ya está! ¡Sistema Alfa Hércules! ¡En el asterismo piedra angular! ¡Vale! ¡Coordenadas listas! ¡Esta vez no se escaparán! ¡Sistema Alfa Hércules! ¡Toma acá! ¡El cuerpo no va! ¡Mundo Mente habrá! ¡Será posible! ¡No trabajan para Mundo Mente! ¡Yo soy Wood! Polis volando con piratas, navíos mercantes, militares... ¡Todo el que podía plantarles cara está aquí! ¡En el mando contrario! Bueno... Lo hemos intentado... ¡Nikki estará en alguna parte! Habrá un modo de cruzar... ¡La hay! ¡Diezmándolos con nuestra poderosa flota! ¡Lástima que no tengamos una! ¡Chicos! ¡Cuando no tenemos opciones es cuando más brillamos! ¡Algo se nos habrá ocurrido! ¡Drax! Tiene sangre real... Quizás sea hora de que el príncipe de Spartax regrese y alce a su pueblo... ¿Cuánto hace que no pasa a Spartax? Pues no... Pero la tecnología espartoy supera a nuestro... En la guerra saquearon Spartax por la tecnología... Ni siquiera hay donde aterrizar... ¿Rocket? ¿Ideas? ¿Y los devastadores? ¿Y si les pides una tregua provisional? Yondu se pudre en las Kiln por mi culpa... Podríamos sacarlo... ¿Una fuga en las Kiln? Prefiero ir a por la flota de la iglesia... Podría sacarlo... Sí, voto por Gamora... Yo también... Y yo... Pero para lo que va a servir... Los devastadores se dispersaron durante la guerra... Los supervivientes estarán pasando desapercibidos o en algún planeta ocultos... Además... ¿Qué es un pirata sin su nave? ¿Grut? Dame algo bueno, colega... Yo soy Grut... Menuda idea... No vamos a acudir a los Chitauri... Pues mira, por ahí van los tiros... Aunque... Eso... No me vale... Nos traicionarían... Eso si no nos disparan de frente... Gamora... ¿Qué opinas? ¿En la Tierra no hay héroes que nos ayuden? Esos van en pijama... ¿Un pijama de poder? En la Tierra andan un poco desfasados... Necesitamos... Alguien con una flota... ¡Esperad! ¿Y si la respuesta estuviera babeando delante de nuestras narices? Peter Quill... Esta bestia no puede pilotar... No me refiero a eso... A ver, pensadlo... Cami nos ha servido de poco... Pero tampoco le serviría a la iglesia... Buscan gente a la que adoctrinar... No se fijarán en los animales... Fueron a por Cosmo... La mente de Cosmo es harina de otro costal... La promesa le afecta porque es... Como... Rocket... Gracias... Pero no soy un animal... Lo que quiero decir es que conocemos a alguien que tiene mil bestias... Y fijo que Raker no ha reparado en ella... ¿Y cómo sabemos que no es una de ellos? Yo soy Groot... ¡Guardiones de la... No, está perfecto! ¿Sabéis que aún quiere despellejarnos y darnos de comer? A sus bebés, ¿no? Chicos, es nuestra... Última bala en la recámara... Hay que disculparse y compensárselo de alguna forma... Le haremos un... Un regalo... Una ofrenda de paz... Yo no vuelvo a pisar una jaula... No, algo... Más grande... Gigantesco... La bestia que más ilusión le hace... Drag sabe de cuál hablo... ¡Oh, sí! No, 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 no... ¡Ya empezamos! Dale, ya tenemos rumbo... ¡A Maclu cuarto! ¡A por el legendario! Fin, pan, pum... O sea, que vamos a meternos ahí, ¿verdad? Cuentan que los anillos de Matru cuarto descargan fuego sobre las impías abominaciones que moran abajo. Suena divertido. Y seguro que es peor de lo que suena. Lo es. Muchos de mis congéneres emprendieron este peregrinaje y no regresaron. ¡La leche! ¡Agarraos a algo! ¡No! Sobrado. Jeje, cuando me pongo... ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Estabilizadores fritos! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si nuestro sino es estrellarnos, prueba a hacerlo contra FinFanFu. ¡No vamos a estrellarnos! ¡Nos estrellamos! ¡No vamos a estrellarnos! ¡No! 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 ¡Mobilizadores fritos! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si nuestro sí no es estrellarnos, prueba a hacerlo contra Pink Fanfue. ¡No vamos a estrellarnos! ¡Nos estrellamos! ¡Nos estrellamos! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si nuestro sí no es estrellarnos, prueba a hacerlo contra Pink Fanfue. ¡No vamos a estrellarnos! ¡Nos estrellamos! ¡Esto es pico! ¡Mierda! Solo intento ir más lento. ¡Gira, gira! ¡No me grites! ¡Gira! ¡Cuidado con esa cosa, Peter! ¿Qué cosa? Diría que habla así en general. ¡Peter! ¡Ya! ¡Que tenga cuidado con esa cosa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maravilloso! ¡¿Cómo puedes estar disfrutando?! ¡No lo hago! ¡Acepto mi muerte! ¡Vamos en... ¡Vale! ¡Vale! algo movidito pero estamos bien no nos reímos es bueno es que es perfecto somos así así es como apartado así es como aparte a quill dirás no estábamos destinados a morir hoy a menos que nos engulle a fin para eso no debería estar soltando chispas ya nos preocuparemos cuando que hacemos a nuestro dragón y luego convencemos a ley de infierno de que nos ayude a reventar a la iglesia antes de acometer nuestra misión en ardezcamos nuestro espíritu con un himno guerrero catatiano ahora sabéis que quede perdidos al río escuchar el catatiano antiguo es una lengua poderosa con vocablos de gran significado yo entonó la melodía y vosotros me seguís sotra yututlug peldad o morgad soltad flan durgaard sotra yututlug muy bien al turrón madre de la teta al hombro que frío la expresión no es realmente así pasa corregirme o vas a encontrar a fin fanfum y salvar la galaxia yo quiero a fin fanfum y no de salvar la galaxia supongo eso si ley de infierno se enrolla ley de infierno se enrollará vaya tela no veo ninguna cagarrota hemos de buscar las leyendas de lluvia y cia son ciertas alguna otra leyenda que debamos saber la de la muerte gloriosa bueno mientras sea gloriosa no va a morir nadie nos llevaremos a un con vida se lo entregaremos a ley de infierno con vida y la convenceremos de que nos ayude contra la armada de la iglesia ah que en la parte de la armada así que la palmamos venga drax vamos a canalizar ese entusiasmo desarrolla haré como que es la cabeza de fin fanfum genial drax acaba de cargarse el cráneo del bicho que debíamos capturar adiós a la galaxia no tenéis nada que temer cuentan que sus huesos son inquebrantable yo soy grud grud dice que quiere admirar las vistas tómate tu tiempo colega podría ser la última vez que admiramos algo crees que fumme está ahí si los libros de fantasía me enseñaron algo es que los dragones adoran meterse en montañas yo soy grud pregunta si en esos libros te explicaban alguna forma de capturarlos sí creo que hacía falta confianza y trabajo en equipo no recuerda los detalles porque no se ha leído ninguno he leído muchos libros sobre dragones vale y siempre había una montaña y los buenos siempre ganaban creo que veo algo ahí delante tiene garras que acojonan mirad mi pueblo estuvo aquí no vimos algo así en los recuerdos de drax cuando mantis nos conectó a todos son marcadores de caza catatianos esos son un porrón de valientes catatianos cuando tan os asoló catad mi pueblo quedó devastado física y mentalmente su éxodo llevó a muchos hasta aquí y cuantos de esos cazadores volvieron ninguno todos cayeron ante fin fan fun más que caer libraron el último combate y hallaron una muerte gloriosa es cosa mía o siento que estamos formando parte de algo más grande claro del bufé libre de fin fan fun estamos siguiendo los pasos del pueblo de drags para salvar la galaxia es para creer en el destino no es por cortarte el rollo pero el destino de esta gente era que el monstruo se pusiera como el chico si morimos lo haremos como auténticos catatianos si morimos los demás irán después magus lo consumirá todo pues atrapemos a fútbol para dejarle con las ganas vale equipo como no debemos cuenta rápida de este bicho no seremos dignos de cazar a fin fan fun nos damos toda la prisa que podemos el regalo y yo como de cada vez ha sido obligado a sumar al cúrbido felino su punto débil quedará en puesto cargatero roken rey lástima que no se tampara este viento hace a lo mejor no estamos en su zona de caza todavía a este no sé por dónde tengo que atacarlo que no se muevan seguimos los pasos de muchos de mis congéneres pues ojalá hubiese dejado esto un poco más limpio de bestia la victoria está a nuestro alcance amigos a menos que manden refuerzos si lo hacen tendremos que darnos prisa y atacar por sorpresa y si suponen un problema necesitaremos otro sistema a ver peñita esto está a punto de caramelo pero no tenemos miedo porque venimos del espacio exterior yo no vengo del espacio exterior vamos a emplearnos a fondo para acabar con estos tontos y que así amochen antes de esta noche quien está conmigo alguien ha entendido este discurso lástima que fum no se tampara este viento esta bestia no es más que un aperitivo para el gran fin los hongos ya los llevaba de serie la aérea honda criatura se ha negado su última espora para luchar contra fu antes hemos de demostrar nuestra valida no lo menciones acuérdate de la última vez roque haz lo tuyo seguimos los pasos de muchos de mis congéneres una pena que ninguno haya sobrevivido sujétalos bien cruz que venga ahora finfam boom vale en una escala del 1 al 10 como de grande y fuerte y terrorífico es boom comparado con la criatura que acabamos de apiolar 10.000 eso me temía yo nadie dijo que esto sería fácil rocket lo que tú digas pero son 10.000 veces y drags es con literal recuerdas puede que nuestras opciones de conseguirlo sean ridículas pero que opciones tiene la galaxia si no lo conseguimos por el amor de gala al oro con estas marcas de garras mi hermana solía pintar lugares como este mundos infernales paisajes helados vale me parece que este es el primer paso de muchos para superar este cañón vale y los demás pasos cuáles son eso aún lo estoy puliendo cuidado el paso 2 de tu plan es espachurrarnos creo que ya sé que pretende si hacernos papilla puedo despejar los escombros de esa cornisa Peter Quill tú dame algo que arrojar probamos con Quill último paso drags si podemos echar a baza glorioso en serio nunca te había visto de tan buen humor eso es porque no me habías visto durante la gran cacería no vale la misión de la zona de cuarentena querrás decir la cagada más bien eso no fue una gran cacería fue una cacería normal estamos seguros de que la milano estará bien porque como nos quedemos varados aquí no debería pasarle nada no hay de qué preocuparse además aunque nos quedásemos varados nos daríamos un festín de reyes con la carne de fin fan fun id preparándoos hay algo ahí delante creo que nos ven sea lo que sea esa cosa lo mejor es súper majo y se entrega sin oponer resistencia lo mejor es súper majo y se entrega sin oponer resistencia todo tuyo roger patea y sé que os lo digo muy pocas veces pero aquí en un huevo colegas lo mismo digo peter pero menos sensible guía más luchar yo al menos estoy listo para ti y fin fan fun menos mal que no hace falta ser discreso apláxalo drag con los monos congelados la casa de fin fan fun prosigue vale vamos a pensar un poco el plan desde cuándo hacemos eso y si vamos tarde ya y si raker acaba lo que ha empezado y el ritual entonces habremos hecho esto para nada para nada no si nuestro acto final consiste en retar a fin fan fun será un acto final déjate de finales soy un superviviente pues esperemos no llegar tarde vale vamos a pensar cómo pasar por aquí más nos vale meterle algo de caña eh ahí más cimas siniestras este planeta me pone los pelillos de punta no dejo de pensar que fun nos va a clavar las garras por la espalda fin fan fun es una bestia legendaria las bestias legendarias no hacen eso puede que no pero las listas sí cuenta la leyenda que fin fan fun puede viajar entre dimensiones si tal es su voluntad y si decide hacerlo mientras le estamos dando para el pelo entonces nos habrá superado y rezaremos porque en otra línea temporal nuestro desempeño sea mejor leñe por los pelos dicen que fin fan fun usa el terreno traicionero para poner a prueba a sus futuros adversarios cuidado ese gas es letal tengo un líder y si atraemos a fuma una de estas cuevas con gas se quedará zombi muy cobarde quiero cobrarle el mérito de su muerte perre que este tracks que no vamos a matar a fin fan fun se lo vamos a dar a ley de infierno para que nos perdone y con suerte nos ayude a luchar contra la iglesia me parece complicado y con suerte nos ayude a la 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 y con suerte nos ayude a la